Pues mi querida Cata, antes de entrar en la recta final, dos cosas, tres cosas importantes. Cuéntamelo. Muy bien y sobre todo con un resultado fantástico, la primera misión que se hizo con Pro Island, con la Cámara Colomboamericana y por supuesto con nuestra tele internacional NTN, el canal RCN de Novelas. Te quiero informar que en esa primera misión se fueron casi cuatro containers que ya salieron y zarparon de la ciudad de Miami a la isla de San Andrés. Va llena y cargada de alimentos, de viandas, de material importante en necesidad, incluso te cuento para tu alegría, hasta contener llenos de alimentos para mascotas que van precisamente llegando próximamente a la isla de San Andrés. Y segundo, quiero invitarte a ti y a todos los televidentes porque el próximo 5 de diciembre viene la segunda fase y se va a hacer una donatón en muchos estados de los Estados Unidos, incluyendo la ciudad de Miami, donde haremos, por supuesto, la participación, donde la gente puede ir a esta segunda misión relacionada con la ayuda que le estamos dando a San Andrés, a Providencia y a Santa Catalina. ¿Cómo te parece? Me encanta. Me llena de mucha alegría saber que somos parte de esa gran iniciativa y sobre todo que podemos ayudar en esta época tan especial a tantas personas que lo necesitan en nuestro país. Así que aplauso para todas las personas que han colaborado en esta causa. Punto número 2. Altamente agradecido, como te lo dije por teléfono, porque recibí con mucha emoción y corazón el mensaje que me mandaste el día que lancé mi libro, El Efecto Renovación. Me alegró muchísimo porque dice que no puedes estar por fuerza mayor, pero aquí se le tiene el suyo. Bueno, pero yo estoy que espere, que espere mi libro porque estoy que ojeo y ojeo el capítulo especial dedicado a Caterina Roballo y no lo encuentro. Pero bueno, eso será para el próximo momento. Se lo voy a llevar próximamente. Dios permita que sean estos días venidores, pero aquí está tu libro y gracias de antemano. Número 3. 2 de diciembre, Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, firmado por la Organización de las Naciones Unidas. Firmado y ojalá aplicado siempre y para siempre porque es un tema que definitivamente tiene que estar fuera del contexto histórico de la humanidad. ¿Cierto? Toda la razón. Es un día muy importante. Es un día que no solamente quedó en el pasado porque actualmente tenemos que trabajar porque esas brechas de diferencia sean completamente abolidas en nuestra sociedad. Así que aplausos por este día y que lo celebremos, digamos que individualmente, con nuestras acciones. Sí, señor. Claro, y celebremos con buena comida, si te parece. Y con comida saludable hecha por colombianos. Pues imagínate que nuestro querido Andrés Zuluaga ha creado una empresa maravillosa, como tú lo has dicho, el Sure Food, donde en la Gran Mazana hace deliveries de comida saludable, pero además donde tiene todos los componentes importantísimos para subirnos el ánimo, para estabilizar las hormonas, para hacernos realmente sentir saludables y vitales a través de nuestra alimentación. Así que aquí les queremos presentar este Sure Food de Andrés Zuluaga. La comida nos ayuda a regular nuestras emociones y Andrés Zuluaga, chef colombiano, estudió a fondo la relación entre ambas y desarrolló una empresa llamada Sure Food a través de la cual busca alegrar a sus clientes con diferentes ingredientes saludables. Sure Food es un proyecto que nace aproximadamente en el 2012, es una idea que nace donde debido a un mal momento que estaba viviendo, tomé la decisión de hacer una investigación sobre qué productos alimenticios nos podrían subir el estado de ánimo y mantenernos con un buen bienestar y descubrí que el triptofano es un elemento de la naturaleza que puede subir considerablemente los niveles de serotonina, o sea, mantenernos felices. Por eso lo que hice en un momento fue unir la dieta Kiro, la dieta mediterránea, hacerla con productos que tuvieran un alto contenido de triptofano y así fuera de ofrecer una dieta de adelgazamiento, una dieta de sostenimiento o saludable, también fueron dietas que tuvieran o que te mantuvieran el estado de ánimo muy alto. El menú que se realiza o que preparamos nosotros en Sure Food está basado en una idea que es acabar con esa estigmatización que tiene la comida saludable de que no es buena comida, de que es simple y de que no tiene buena presentación o no tiene buenos ingredientes, no sabe a nada, mejor dicho, entonces por eso nosotros diseñamos un menú muy agradable, muy dinámico, con productos muy modernos donde hacemos unas variaciones. Para mostrarnos una de las recetas, Andrea nos prepara hoy un arroz chaufa hecho a base de coliflor, una de las recetas más populares entre sus clientes. Hoy vamos a presentar a ustedes una de nuestras recetas que es un arroz chaufa pero hecho a base de arroz de coliflor, entonces no nos salimos de los parámetros de la dieta Kiro que es cero carbohidratos. El chef Andrés Zuluaga nos comparte la receta para que nos animemos a prepararla en casa, veamos. Vamos a iniciar con la preparación de nuestra receta, estamos calentando lo que es el wok, nosotros vamos a utilizar un wok, es un sartén profundo especial para hacer arroz chaufa, ponerle un poco de aceite de sésamo, el chorizo que se demora un poco, entonces ya estamos, ponemos primero que son los vegetales, el escaleo, la soya larga, y aprovechamos también y le ponemos los brotes de soya, vamos a ponerle un poco para aromatizar, teriyaki, salsa soya, un poco de miri o vinagre de arroz, cebollitos para decorar, vamos a poner un poco de estas cebollas para decorar, es lo bonito, y vamos a poner un poco de salsa teriyaki, soya y teriyaki, y ya está listo nuestro chaufa de coliflor o nuestro chaufa kilo. Además de contar con un exquisito menú, Cheer Food ofrece también jugos detox y snacks saludables. En Cheer Food tuvimos unas alianzas estratégicas con el manguero, y por eso estamos ofreciendo nuestros propios jugos detox y nuestros propios snacks fabricados, directamente los importamos desde Colombia los snacks, los jugos los producimos acá. Y como si fuera poco, este paisa de espíritu emprendedor puede llevar sus recetas a varios lugares del estado de Nueva Jersey. Con Cheer Food en este momento estamos atendiendo lo que son las ciudades de Elizabeth Union, Linden, Newark, Norbergen, Jersey City. Y tuvimos una gran alianza con Colorado Logistics para poder repartir nuestras dietas, y por eso nuestro proyecto de expansión es cubrir un 70% de lo que es el estado de New Jersey, más o menos a mitad del año 2021 estaremos cubriendo un 70% de este estado.